Voy más despacio de lo habitual No sé si es bueno o si será real Lo que sí sé es que tengo ganas de besarte Tengo pasado y tengo libertad Un corazón abierto a la mitad Y unas ganas infinitas de llamarte Quiero suponer que no te irás Madrid no es buen lugar para escapar Puedo verte en los ojos y en las manos de otra gente En parejas que se ven y se divierten En mujeres que no besan que ellas quieren que se van y no me entienden Puedo verte en las ansias de robar de un delincuente En la imagen de un suicida sobre un puente En el cuadro de París que tengo enfrente En mi casa cuando llueve Voy más despacio de lo habitual Mi terapeuta dice que es normal Que por las noches tenga ganas de olvidarte Tengo un conflicto con la soledad Miedo a esperarte y a la oscuridad Mientras tanto me entretengo con el arte Quiero suponer que volverás Madrid es buen lugar para empezar Puedo verte en los ojos y en las manos de otra gente En parejas que se ven y se divierten En mujeres que no besan que ellas quieren que se van y no me entienden Puedo verte en las ansias de robar de un delincuente En la imagen de un suicida sobre un puente En el cuadro de París que tengo enfrente En mi casa cuando llueve Puedo verte en los ojos y en las manos de otra gente En parejas que se ven y se divierten En mujeres que no besan que ellas quieren que se van y no me entienden Puedo verte en las ansias de robar de un delincuente En la imagen de un suicida sobre un puente En el miedo a ser feliz que siempre vuelve En mi casa cuando llueve En el miedo a ser feliz que siempre vuelve Gracias por ver el video.